ha comenzado colisión de andrómeda y la vía láctea la galaxia vecina viene hacia nosotros y es mucho mayor que la vía láctea la colisión entre nuestra galaxia y la de andrómeda cómo será y cuándo ocurrirá bienvenidos a un nuevo vídeo si te gusta este tipo de contenido suscríbete a nuestro canal es gratis comencemos se suele decir que las cosas de palacio van despacio a lo que podríamos añadir que las cosas del espacio van rapidísimamente lentas a nuestros ojos tal vez pueda parecer contradictorio pero no lo es tanto por ejemplo la tierra se mueve alrededor del sol a una velocidad de 107 mil 280 kilómetros por hora es rapidísimo pero transcurren 365 días y 6 horas hasta que se completa esa órbita alrededor del sol un larguísimo año en términos humanos pasa algo parecido cuando hablamos sobre colisiones de galaxias una galaxia puede ser muy veloz pero a nuestros ojos todo transcurre muy lentamente digo esto a propósito de un tema recurrente en los medios la futura colisión entre nuestra galaxia la vía láctea y la vecina galaxia de andrómeda que es mucho mayor y que se acerca constantemente hacia nosotros algunos dicen que esa colisión ya ha comenzado pero es un poco difícil determinarlo en 2013 la nasa publicó este vídeo mostrándonos cómo podría ser la colisión entre ambas galaxias en la parte inferior derecha del vídeo figura la escala de tiempo medida en billones de años ojo son billones americanos así que uno de esos billones son mil millones de años para que nos hagamos una idea esa colisión ocurrirá dentro de unos 4 mil millones de años llegados a este punto algunos se preguntan cómo podrá salvarse la humanidad la pregunta correcta sería si aún existiría la humanidad de entonces ya que lo más probable es que para ese momento algún evento catastrófico haya borrado a nuestros sucesores del cosmos un meteorito una llamarada solar una colosal erupción volcánica una guerra atómica elige tu causa de extinción favorita esto podría provocar que alguna gente siente una cierta angustia existencial y no debería ser así somos más insignificantes y duraderos en el universo que una mota de polvo en un palacio pero nuestra escasez nos hace muy valiosos y afortunados la existencia de vida es algo realmente maravilloso y es un regalo del que debemos sentirnos agradecidos con el paso de los años la galaxia de andrómeda aparecerá ir aumentando de tamaño al irse acercando hasta llegar un momento en el caso de que ambas galaxias fueran a chocar en el que el cielo estaría dominado no sólo por la banda difusa que es como se ve nuestra galaxia sino también por andrómeda que parecería probablemente similar a como la podemos ver hoy sólo que mucho mayor lo suficiente como para poder ver a simple vista su estructura espiral esta impresionante vista duraría unos pocos millones de años un tiempo breve en términos astronómicos tras los cuales andrómeda se pondría de canto y su gravedad combinada con la de la vía láctea empezaría a actuar y cuanto más cerca estuvieran una de la otra la interacción gravitatoria entre las dos galaxias provocaría la acentuación de la estructura espiral en ambas así como un notable aumento de la formación estelar en las dos al comprimirse el gas de sus dos discos y colas de estrellas gas y polvo expulsadas al espacio intergaláctico que eventualmente caerían de nuevo a las dos galaxias o que se romperían formando galaxias satelitales en un primer momento andrómeda y la vía láctea vistas desde lejos parecían las galaxias ngc 2207 e ic 2163 las cuales actualmente están interaccionando y al irse alejando recordarían a la galaxia de las antenas las dos galaxias se dejarían una de la otra hasta que su atracción gravitatoria las frenara y las obligar a acercarse de nuevo la una a la otra y esta vez de manera definitiva las dos chocarían finalmente y el resultado de ello sería un intenso brote de formación estelar dada la presencia de agujeros negros supermasivos en el centro de cada galaxia estos se funcionarían con una gran emisión de ondas gravitatorias y la acumulación de gas formará un quasar la función definitiva de las dos galaxias formará posiblemente una galaxia espiral gigante que ha sido bautizada con el nombre de lactómeda es importante señalar que pese a la violencia del evento las colisiones entre estrellas serían muy raras debido a su gran pequeñez en comparación con la inmensidad del espacio que hay entre ellas y el sol fuera una canica de un centímetro de diámetro alfa centauri la estrella más próxima estaría alrededor de 300 kilómetros ya en 1959 se sugirió la probabilidad de que este evento sucedería pero hasta recientemente no ha podido verificarse lo que ocurriría gracias al uso de simulaciones informáticas las más recientes confirman este modelo con diferentes como que de acuerdo con dichas simulaciones entonces quedará poco gas en los discos de andrómeda y la vía láctea por lo que el mencionado brote estelar que se produzca será bastante débil sin embargo puede quedar el suficiente para producir un núcleo galáctico activo o incluso el mencionado quasar al acumularse el gas en la región central de acuerdo con investigaciones recientes en este evento es muy posible que esté también involucrado m 33 la tercera galaxia más importante del grupo local los modelos sugieren escenarios que van desde una colisión entre la vía láctea y dicha galaxia antes de producirse la colisión con andrómeda hasta una expulsión del grupo local de m 33 pero lo más probable es que entre en una órbita alrededor de la cómeda pero para acabar también funcionándose con ella en un futuro aún más remoto tercero en discordia la colisión entre andrómeda y la vía láctea sin embargo tendrá un tercer invitado m 33 la galaxia del triángulo menor que las otras dos pero que aún tiene unos 60 mil años luz de diámetro frente a los 100 mil años luz de la vía láctea y entre 30 mil y 60 mil millones de estrellas frente a los entre 200 mil y 400 mil millones de nuestra galaxia recientes observaciones del telescopio espacial hobble en efecto parecen demostrar que m 33 es en realidad una galaxia satélite de andrómeda aunque su tipo de relación no es aún demasiado claro de aquellas observaciones surgirieron dos posibilidades o bien m 33 se encuentra en una órbita increíblemente larga de unos 6 mil millones de años de duración alrededor de andrómeda pero ya ha caído en ella en el pasado o bien se encuentra actualmente en su primera caída hacia la gran galaxia cada uno de estos escenarios refleja una trayectoria orbital diferente y por tanto una historia y un futuro que también son diferentes para cada galaxia el hobble nos ha proporcionado es cierto la imagen más nítida de andrómeda y m 33 juntas pero gaiga midiendo con exactitud la posición individual y el movimiento de millones de sus estrellas nos ha brindado una información cuyo valor no tiene precedentes el destino del sol los modelos utilizados para esta colisión permiten obtener las posibilidades de dónde acabaría nuestro sol tras la colisión las opciones incluye acabar en el halo galáctico de la nueva galaxia que durante la colisión fue arrancado de la vía láctea y pasar a formar parte de andrómeda aunque parece poco probable que si la galaxia m 33 participa en la colisión la atravesará pero sin dejar de pertenecer a la actómeda o que acabará en el espacio intergaláctico algo que también parece tener una baja probabilidad el escenario más posible según los últimos estudios es que acabe a una mayor distancia del centro de la nueva galaxia que la separa actualmente del de la vía láctea además de tener en cuenta que es muy poco probable que este suceso afecte a las órbitas planetarias dada la gran distancia entre las estrellas dentro de una galaxia conviene observar que si la colisión se produce dentro de 3000 millones de años nuestro sol seguirá brillando por entonces y estará en la secuencia principal aún sin embargo los modelos de evolución solar apuntan a que para entonces la tierra será inhabitable debido al aumento de luminosidad de nuestra estrella lactómeda mil cómeda o mil drómeda en inglés es el nombre que se ha dado a la galaxia resultante de la colisión entre la vía láctea y la andrómeda un estudio reciente ha mostrado mediante modelos el aspecto que presentaría dicha galaxia y muestra un objeto muy similar a una galaxia espiral gigante en aspecto y luminosidad aunque su centro presentaría una densidad estelar mucho menor que la existente en ellas esta galaxia representará el estado evolutivo final del grupo local incluyendo el resto de las galaxias de este y llegará un momento en el que junto a posibles galaxias satélite que pudiera tener será el único objeto visible para hipotéticos observadores que puedan existir en ese lejano futuro cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios si el vídeo te ha gustado dale like suscríbete y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas próximos vídeos como este gracias